Contigo, me estoy sintiendo incómodo, dale. Ahí está, Jody Herrera. ¡Epa! ¡Epa! Dale, Julito. ¡Suéltalo, Julito! ¡Suéltalo, Julito! Ahora es, ahora es. Ahí está, Julito. Lo pude sacar al aire, lo pude sacar al aire. Toma, entro a sus posiciones, porque ahora yo quiero que todo Puerto Rico juegue conmigo gracias a Telemundo. Atención, 641-2178, 641-2178, todo Puerto Rico puede jugar por 500 dólares. Este juego está interesante, porque solamente hay 10 vasitos, y en uno de ellos está la T, color roja, de Telemundo. Si usted me dice del 1 al 10, ¿qué número es el que tiene la T debajo de Telemundo? Debajo del vasito se lleva los 500 dólares. 641-2178, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Laura. Laura, ¿de qué pueblo es usted? Carolina. Laura, hay 500 dólares gracias a Telemundo, está bien fácil, solamente 10 vasitos. ¿Qué número de vaso es el que tiene la T de Telemundo debajo? Buenas noches. Buenas noches. Laura. Laura, te escucho, Laura. Carolina. De Carolina. Laura, ¿qué número es el vasito que tiene la T de Telemundo del 1 al 10? ¿Quién es el vasito? Vamos, Laura. Voy, voy, déjame. Laura, ¿qué número, mi amor? Del 1 al 10. ¿Cuál? Dime, Laura. El 6. El 6. El 6. El 6. Vamos, Laura. Y, y, y. 500 dólares. No, no es el 6. Próxima llamada, hello, buenas noches. Llame, señora. 500 dólares gracias a telemundo 500 dólares buenas noches buenas noches próxima llamada se llenó el cuadro hello buenas noches me quedan solamente nueve vasos uno de ellos tiene la t de telemundo si me logra decir dónde está ahora sí buenas noches buenas noches el hello quien me habla elisa del 1 elisa de que puede usted san sebastián elisa del 1 al 10 menos el 6 donde donde está la t de telemundo baja el televisor completo baja el televisor completo elisa el 3 el 3 el 3 y no una llamada más una llamada más no pudo ser no es la 3 buenas noches próxima llamada me quedan segundos quiero regalar los 500 dólares hello hello buenas noches sí quién me habla quién me habla si que me habla si ahora de un acáo si ahora de un acáo si ahora qué número qué número la ocho la ocho la ocho la ocho es que la gente no escucha por el televisor y tiene en casa yo tengo un delay como de 10 segundos como en casa por el directv yo escucho tengo como 10 la ocho la o la o